Vamos a otras informaciones, vamos a revisar de hecho el panorama internacional y hablamos de Ecuador, se masifican en todo caso las movilizaciones, las protestas, los sectores sociales, campesinos también se han sumado a las movilizaciones en rechazo a las políticas de Moreno. En Norte de Quito interrumpieron el tráfico vehicular con barricadas de grandes árboles, toneladas de tierra y neumáticos de camiones para encender hogueras sobre la carretera panamericana. Las protestas se produjeron en varios puntos de la vía como en el acceso a la aldea de Pamba Marquito, donde unos 200 manifestantes, entre ellos mujeres, reclamaban contra el desmonte de subsidios por 1.300 millones de dólares ordenado por el gobierno de Moreno. Con el anuncio los precios de los combustibles más utilizados han aumentado hasta en 123%. El galón estadounidense de diésel, por ejemplo, pasó de 1,03 a 2,30 dólares y el de gasolina corriente de 1,85 a 2,40 dólares. Y somos nosotros los que estamos perdiendo. Y con esta crisis, con esta elevación que ha hecho este gobierno nefasto, es por cuanto nosotros no estamos de acuerdo. Hasta que derogue tendremos que tomar estas medidas y vamos hasta las últimas consecuencias. El gobierno de Lenín Moreno ordenó detener a comerciantes por aumentar los precios de los alimentos el domingo, en el cuarto día de protestas contra las medidas de austeridad. Las manifestaciones que comenzaron el jueves se han convertido en un desafío para Lenín Moreno, que decidió eliminar el subsidio al diésel y la gasolina vigentes por décadas, en un intento por reducir un abultado déficit fiscal. Los ecuatorianos protestan debido a que los precios se han subido considerablemente luego de la adopción de las medidas económicas, lo que obligó también al gobierno a paralizar operativos de control que han dejado unas 20 personas detenidas en todo el país. Según datos oficiales, la economía dolarizada de Ecuador registró una inflación de 0,27% en 2018. Compañeras, por este animal de gobierno nos dirigimos directamente a la UNOCAM, compañeros, en este momento, no más palabras, no digamos nada, nos acompañan el pueblo para dejar los cuatro vehículos y más los compañeros. Por ustedes, señores, señores. Nada más, compañeros, buenas tardes. Bueno, hay algunas justificaciones que los vendedores de los productos indican, que es el alza del pasaje, del flete, que es lo que indican, que están cerradas algunas vías y que están teniendo que gastar más combustible para darse algunas vueltas en las rutas. El problema es que están abusando de ese precio referencial y están subiendo indiscriminadamente. Algunas personas, inclusive, están escondiendo los productos para venderlos después muy caro.